Y avanzamos con más información, esta nos lleva directamente a Gaza para seguir hablando de los nuevos ataques por parte de Israel. Y esta vez estamos hablando de ataques que se perpetraron en viviendas a civiles en medio de esta guerra que ya pasa los tres meses. Los ataques del ejército israelí en distintas partes de la franja de Gaza provocaron en las últimas horas un alto número de víctimas. Mientras, las Naciones Unidas advirtieron ayer que el territorio palestino se había vuelto inhabitable tras casi tres meses de combates que amenazan con envolver a toda la región desatados por los ataques terroristas de Hamas. Recordemos el 7 de octubre. Estamos hoy justamente a tres meses desde que comenzó esta guerra. La agencia oficial palestina, WAFA, informó ayer sábado de que al menos 35 gazatíes murieron y 60 más resultaron heridos. La mayoría de ellos niños y mujeres en ataques israelíes en el área de Deir al-Balá en el centro del enclave costero. En Jan Yunis, en el sur de Gaza, hubo al menos 10 muertos y varios heridos en el ataque a una vivienda. Mientras que en Rafá, en la parte más meridional de la franja, aviones de combates israelíes lanzaron varios ataques. El ejército israelí dijo que sus fuerzas habían alcanzado más de 100 objetivos en todo Gaza en las últimas 24 horas, incluidas posiciones militares, sitios de lanzamientos de cohetes y depósitos de armas. Un avión de combate bombardeó durante la noche la zona central de Bureig, matando a una célula terrorista armada. Esto afirmó el ejército tras lo que describió como un intento de ataque contra un tanque israelí. ¡Gracias!